Como sabréis hace unas semanas anunciaron un juego súper importante de cara este año para Nintendo Switch el cual es el Mario Kart Live Home Circuit y se trata de algo súper innovador tenemos un coche teledirigido de Mario Kart y en este kart tendremos una cámara con lo cual podremos ver desde nuestra Nintendo Switch lo que reproduce esa cámara además de añadirle todos los elementos típicos y clásicos de Mario Kart y creo que jamás hemos visto algo igual hoy en este vídeo os voy a mostrar cómo funciona todo esto os explicaré un poquito algunas características de este juego además de resolver quizás esas dudas que muchos tenéis sobre este producto esto saldrá el 16 de octubre y el precio que tendrá este producto son de 100€ si no me equivoco y la caja va a incluirte lo que es el kart a escoger entre Mario y Luigi yo personalmente voy a escoger a Luigi, que lo sepáis todos también te incluirá un cable de carga para los karts que tienen batería y con lo cual te va a durar no sabemos cuánto así que ya cuando salga el producto os haré un testeo de cuánto duran realmente estos karts en pleno funcionamiento y además también te incluyen 4 arcos de cartón para colocar en la pista y delimitar así un poquito el recorrido que hará tu circuito y además también unas señalizaciones de curva para que indiques bien esas curvas peligrosas pero bueno vamos allá explicamos todo esto con todo detalle no sin antes que le des a este vídeo un fuerte que un fuerte like que te suscribas si te gusta Nintendo Switch que sé que te gusta y darle bien fuerte a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo ni tampoco ningún riguroso directo y ya os digo que hace un par de días estuve en una presentación de lo que es el producto a puerta cerrada con la prensa y algunos creados de contenido y ahí pude ver realmente cómo funciona todo esto así que os lo traigo hoy en este vídeo atento primero de todo lo más importante vas a crear tú el circuito de Mario Kart en tu propia habitación o comedor hay que decir que aunque ellos han indicado que la habitación aunque sea pequeño se va a poder jugar sé que hay habitaciones muy muy pequeñas que es casi imposible colocar algo por ahí así que podéis montarlo en el comedor porque al fin y al cabo es algo virtual por lo que vas a poder desmontar fácilmente todo el circuito son 4 arcos, 2 señales y los karts ya está nada más lo quitas en un segundo así que podrás montar pistas provisionalmente donde tú quieras de tu casa ahora sí hay que tener en cuenta que este producto ha sido diseñado para jugarlo dentro de casa pero esto no quita que no sea imposible jugarlo fuera en la calle veremos y haremos pruebas sobre esto así que atentos a mi canal chicos porque me lo voy a llevar fuera en la calle a ver si realmente puede funcionar ahí o no porque la conexión va inalámbrica a través del coche y la switch no requiere conexión a internet ni nada de eso aunque hay que estar cerquita de lo que es el circuito tampoco te puedes ir a otro cuarto lejos de donde está el circuito y jugar desde ahí y entramos ahora a explicar cómo funciona la creación del circuito colocaremos 4 arcos por la habitación donde queramos y luego ahí cogeremos el kart para enseñar el recorrido que va a hacer nuestro primer circuito iremos moviendo el kart hasta dibujar todas esas curvas y rectas para formar todo ese circuito y ya está nada más una vez cuidado ya podemos jugar es súper rápido entrar ya a jugar con este producto luego también tendremos 24 circuitos ya prefabricados los cuales tendrás que reproducir en tu habitación y jugar así como en los clásicos juegos de super mario además también puedes modificar la velocidad a 50, a 100, a 150 o a 200 y el kart va a moverse más rápido o menos según el modo que pongáis poca broma porque he visto cómo lo utilizan y realmente tira bastante rápido no es lento vais a flipar y luego ya cada circuito tendrá su propia mecánica como en las copas de mario kart y ahí también habrán elementos que van a influir al manejo del kart por ejemplo a lo mejor te viene una ventisca con lo cual el kart se desvía un poquito y tendrás que ir corrigiendo esa desviación para que no te salgas de la pista y además mientras estés jugando todo lo que pase en ese juego se va a ver reflejado al movimiento del kart por ejemplo nos golpean con un caparazón pues nos frenamos que chocamos contra una planta piraña nos frenamos también que agarramos un champiñón de velocidad pues aumentaremos un montón esa velocidad o el bilbala por ejemplo el manejo va a ser exactamente igual que en mario kart también podremos derrapar incluso para coger más velocidad y todo lo que es la acción se va a limitar únicamente a jugarlo a través de nuestra consola es decir el circuito estará ahí y veremos desde la consola la cámara que tenemos en el kart donde también van a añadir un montón de elementos para que sean realmente un mario kart de verdad y cuando estemos jugando vamos a estar únicamente con la consola es decir no tendremos que hacer nada ya en el circuito estará ahí en pleno movimiento el kart y nosotros vamos a estar únicamente enfocados a lo que es el gameplay en la Nintendo Switch fuera de la Switch no hay que mirar nada porque tenemos también la cámara que nos va a reflejar lo que tenemos en reproducción en el kart a través de la Switch es decir fácil hay cositas que no han explicado demasiado como por ejemplo el tema de la luz si ahora falta mucha luz para que realmente funcione bien ese Mario Kart porque entiendo yo que la cámara tampoco será una cámara muy buena y requerirá de luz para que reproduzca bien esos efectos visuales que veremos en la Switch pero para esto no os preocupéis porque cuando tenga el Mario Kart Live Home Circuit os haré un testeo de todo esto y sabréis de primera mano si realmente se puede jugar en un cuarto con poca luz o no a más a más la duración de la batería realmente durará mucho podemos jugar muchas partidas con este kart habrá que parar a medias para cargarlo y luego también como he dicho antes el tema de jugar fuera de casa que ya lo probaremos en principio es para jugar dentro de casa y está hecho para eso para jugarlo en el comedor o en tu cuarto durante el juego vais a poder desbloquear muchos vehículos además de trajes para Mario y Luigi los cuales no afectarán para nada lo que es el gameplay solamente son cosméticos y además de poder crear tus propios circuitos añadir por ahí en los arcos diferentes obstáculos o bien los cubos para que te generen más objetos y además de poder decorar todo el circuito como a ti te dé la gana como extra tendremos también el modo contrarreloj y podremos jugar hasta 4 jugadores en el circuito que creamos eso quiere decir que podremos invitar a nuestra casa a 4 amigos que tengan la Switch y también el kart es decir no podréis jugar únicamente con una Switch hay que tener todos y cada uno de ellos un kart comprado y una Switch que sepáis que en este pack no te incluye el juego solo te incluye lo que es el kart, los accesorios y eso pero el juego está totalmente gratuito para todo el mundo estará en la eShop ¿de acuerdo? para descargar, cualquiera podrá descargarlo pero eso sí hace falta para jugarlo lo que es el kart así que amigos espero que con esto os haya quedado un poco claro de cómo va a funcionar todo esto y no os preocupéis porque cuando salga esto os traeré un vídeo o varios de cómo funciona Mario Kart Live Home Circuit recuerdo que estará disponible el 16 de octubre y nos veremos en esa cita así que campanita super activada suscríbete si no lo estás y fuerte like si te gusta Nintendo Switch y si puede ser dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis sobre esto porque así cuando lo tenga y haga el vídeo sobre este producto os voy a resolver todas vuestras dudas así que no lo dudéis dejadlo en los comentarios que yo me fijaré ¿ok? amigos que vaya bien nos veremos en el próximo vídeo y también como no en riguroso directo ahora antes de irme aquí tenéis mi canal por si quieres suscribirte lo tienes super a mano a dos clics y ya está y gratis clic y suscrito un poco más y aquí abajo tienes otro vídeo más que te puede interesar entra ahora que sé que te gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!